Antioquia y Caldas firmaron hoy el inicio de la región administrativa de planeación del agua y la montaña que ya tiene recursos los cuales permitirán avanzar en las obras de infraestructura vial. Las regiones administrativas de planeación permiten que departamentos vecinos junten sus recursos para sacar adelante proyectos de beneficio común. El gobierno nacional y las regalías también pueden aportar. Con base en esta opción, Antioquia y Caldas avanzarán en proyectos de infraestructura vial y desarrollo cultural y económico por medio del turismo. Nosotros éramos prácticamente el único departamento de Colombia que había quedado por fuera de ese mecanismo. Entonces, con esos elementos coincidimos plenamente en que el camino era avanzar en la constitución de esta RAP. Esta nueva RAP nace con un presupuesto de 350 mil millones de pesos aportados por ambos departamentos y el gobierno nacional. Vamos a empezar a trabajar en cinco ejes estratégicos. Vía Supía-Caramanta, vía Río Sucio-Jardín, vía Sonzón-Antioquia-Dorada-Caldas, navegabilidad del río Magdalena partiendo desde la Dorada-Caldas, pasando por Puerto Berrío, por Puerto Nare. La nueva asociatividad avanzará con los trámites legales para consolidarse y definir sus funciones administrativas.